En cuanto a la estructura del plan, decir que el plan lo que busca es, como decía antes, impulsar el cambio social, tanto por lo que se refiere a las estructuras y procedimientos de la propia Administración pública, como los relacionados con el cambio social de valores hacia la igualdad por parte de la ciudadanía. Se plantea articular una intervención en torno a cuatro ámbitos con una estructura muy similar a la del sexto plan, que ya además conocemos. Cuatro ámbitos de intervención con sus correspondientes programas, objetivos generales y específicos, muy orientados, como decía, hacia el cambio de valores. Para cada objetivo específico se desplegará además un sistema de indicadores que informará de cómo se va a medir el cumplimiento de esos objetivos y los cambios producidos en igualdad. El nombre de los ámbitos, como verán, tiene que ver con el horizonte de la intervención, con hacia dónde hay que orientar las actuaciones. Buen gobierno, empoderamiento de las mujeres, transformación de las economías y la organización social para garantizar los derechos y vidas libres de violencia contra las mujeres son los ámbitos de actuación. En total se presenta una agenda que para los cuatro ámbitos de intervención despliega un total de 13 programas y 37 objetivos estratégicos. Y voy a pasar a describir brevemente cada uno de estos ámbitos. En cuanto a buen gobierno, en el séptimo plan se ha querido reforzar la gobernanza con elementos que tienen que ver con el buen gobierno, con una forma de gestionar y avanzar en el desarrollo económico y social a través de una cultura de la transparencia, de la participación ciudadana, de investigar y practicar nuevas fórmulas de colaboración público y privada y de la colaboración entre administraciones y de promover la práctica de la evaluación de las políticas públicas para mejorarlas y orientarlas hacia la consecución de objetivos. En definitiva, transitar hacia un modelo basado en la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil. En cuanto a empoderamiento de las mujeres, se recuerda que en el sexto plan se trabajaba el empoderamiento de las mujeres junto con el cambio de valores. En esta planificación solo se aborda el empoderamiento de las mujeres porque, además de que tiene muchísimo peso, suficiente peso, el cambio de valores es la finalidad del séptimo plan. Se trabaja transversalmente en todos los ámbitos que se proponen. El otro eje es el de transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos. Este eje 2 es un eje nuevo que lo que hace es incorporar cuestiones que en el sexto plan se recogían en otros ejes y que profundiza en ellos, en un intento de integrar las dimensiones sociales y económicas de la igualdad de mujeres y hombres. Siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, integrar las dimensiones sociales y económicas de la igualdad exige de trabajo decente para las mujeres, políticas sociales con perspectivas de género y políticas macroeconómicas basadas en derechos. Sobre estos aspectos que se alinean con el programa de gobierno para esta legislatura, se centra el eje segundo de este séptimo plan. Un eje que es imprescindible, entendemos, y que ha recogido numerosas aportaciones por parte de los movimientos de mujeres de la CAE. Sobre todo para aquellos objetivos relacionados con el impulso de la igualdad desde el sistema educativo, con visibilizar los trabajos de cuidado, redistribuir su provisión, implicando a las instituciones, y mejorar las condiciones en las que se realizan, con disminuir la feminización de la pobreza y compartiendo el objetivo de esta legislatura, de crear más y mejor empleo, que ese más y mejor empleo incluya también a las mujeres en nuestra comunidad. Y en cuanto al último eje, vidas libres de violencia contra las mujeres, es el último eje que recoge la agenda política para garantizar a mujeres y niñas vidas libres de violencia. Y en este sentido, los principales cambios que se incorporan con respecto al sexto son el refuerzo de la prevención, la incorporación de objetivos dirigidos hacia la reparación del daño individual y colectivo de las víctimas, la consideración de las y los hijos de las supervivientes como víctimas directas de la violencia, la visibilización de la mutilación genital femenina y la trata de mujeres con fines de explotación sexual como manifestaciones de la violencia contra las mujeres. La alineación de la intervención en materia de violencia contra las mujeres con los estándares internacionales, la elaboración del tercer acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres que enfrentan la violencia y el diseño de una norma específica en materia de violencia contra las mujeres en la CAE. Un compromiso, este último, que recoge también el programa de gobierno de esta legislatura. Este tercer eje, al igual que el anterior, ha sido muy participado tanto en el contraste técnico como en el social.